... ...todo listo para dar la bienvenida a 2020... ...así está la Puerta del Sol, el epicentro de las celebraciones... ...y así, el barrio Vidal de Salamanca... ...donde se han adelantado a la tradición de las docentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 2019 se despide con la crónica política en el foco informativo. Ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, o lo que es lo mismo... ...Pesoy y Podemos presentaba su programa de gobierno... ...y hoy el presidente de la Junta de Castilla y León... ...ha hecho esta valoración. Es malo para España porque va a haber más impuestos... ...va a haber una subida desmedida del gasto público... ...eso va a generar una situación de menos empleo, más paro. Ya hay fecha para el pleno de investidura de Sánchez... ...el 4 de enero arranca el debate... ...el 5 será la primera votación... ...y si no sale lo volverá a intentar el 7. Solo en los dos primeros meses del año... ...Castilla y León recibió 1.700 millones de euros... ...en inversiones de capital extranjero... ...eso es mil veces más que las registradas en todo 2018. Mientras dure la guerra nos ha recordado la vigencia... ...que sigue teniendo la figura de un amuno. Hoy, 83 años después de su muerte... ...Salamanca le ha vuelto a rendir homenaje... ...con este acto en el que esta vez ha sido Ammenábar... ...quien ha depositado flores en su truco. Para mí es una persona que ha dado sentido a mi vida... ...estos dos últimos años... ...y entiendo que se le haga un homenaje... ...porque es el alma de Salamanca de alguna manera... ...y bueno, formar parte de él estoy encantado. Y en esta noche tan especial... ...ponemos en valor la iniciativa Adopta a un Abuelo... ...un proyecto de voluntariado... ...para acompañar a nuestros mayores... ...que ya ha llegado a 200 residencias. Y seguro que están deseando saber... ...qué tiempo va a hacer esta noche. Francisco, dénoslo. Buenas tardes Nati, pues esta noche... ...cuando caiga el sol... ...los grandes protagonistas van a volver a ser... ...las nieblas y el frío, sobre todo... ...en Zamora y en Valladolid... ...donde van a volver a activarse los avisos... ...por baja visibilidad. Antes, por la tarde, seguiremos con frío en la meseta... ...y con sol y temperaturas suaves en zonas elevadas.